hola a todos cómo están muy buenos días un beso grande desde mar de plata hoy tenemos un día hermosísimo muy lindo en mar de plata poco de calor pero bueno estamos bien tengo saluditos para estefanía y pablo cumplen dos años de amor digamos le mandamos un beso grande son de la paz bolivia y tengo saluditos para ariana camacho de venezuela y domicilios cronos bueno un gran abrazo para todos en general hay un montón de suscriptores nuevos a los cuales le doy la bienvenida a los cuentos de rodo y bueno que disfruten con el cuento de hoy y con los cuentos los 970 y pico anteriores también nos estamos acercando a los mil ya creo que el mes que viene lo vamos a hacer bueno hoy tengo un cuento he narrado un cuento de este autor y ahora encontré otro también muy interesante es un autor brasilero que escribe muy bonito se trata de rubén fonseca y el título del cuento de hoy es el otro y dice así llegaba todos los días a la oficina a las 8 30 de la mañana el carro paraba a la puerta del edificio y yo bajaba andaba 10 o 15 metros y entraba como todo ejecutivo pasaba las mañanas llamando por teléfono leyendo memorandos dictando cartas a mi secretaria y exasperándome con problemas cuando llegaba la hora del almuerzo había trabajado duramente pero siempre tenía la impresión de que no había hecho nada útil almorzaba en una hora a veces en hora y media en uno de los restaurantes de las proximidades y volvía al despacho había días que hablaba más de 50 veces por teléfono las cartas eran tantas que mi secretaria o uno de los asistentes firmaba por mí y siempre al final del día tenía la impresión de que no había hecho nada de lo que necesitaba haber hecho iba contra reloj cuando había una fiesta a mitad de la semana me irritaba pues era menos tiempo el que tenía llevaba diariamente trabajo para casa allí podía traducir mejor no me llamaban tanto por teléfono un día comencé a sentir una fuerte taquicardia además ese mismo día al llegar por la mañana al despacho surgió a mi lado en la acera un sujeto que me acompañó hasta la puerta diciendo el doctor doctor podría usted ayudarme le di unas monedas y entré poco después cuando estaba hablando por teléfono con san pablo mi corazón se disparó durante algunos minutos latió con un ritmo fortísimo dejándome extenuado tuve que tumbarme en el sofá hasta que pasó estaba atontado sudaba mucho casi que me desmayé esa misma tarde fui al cardiólogo me hizo un examen minucioso inclusive un electrocardiograma de esfuerzo y al final dijo que necesitaba bajar de peso y cambiar de vida me hizo gracia entonces me recomendó que dejara de trabajar algún tiempo pero le dije que eso también era imposible finalmente me prescribió un régimen alimenticio y me mandó que caminara por lo menos dos veces al día al día siguiente a la hora del almuerzo cuando fui a dar la caminata recetada por el médico el mismo sujeto de la víspera me detuvo pidiéndome dinero era un hombre blanco fuerte de pelo castaño largo le di algún dinero y proseguí el médico había dicho con franqueza que si no tenía cuidado en cualquier momento podría tener un infarto tomé dos tranquilizantes aquel día pero eso no fue suficiente para dejarme totalmente libre de tensión por la noche no llevé trabajo para casa pero el tiempo no pasaba intenté leer un libro pero mi atención estaba en otra parte en la oficina encendí la televisión pero no logré aguantar más de 10 minutos volví a mi caminata después de la cena y me quedé impaciente sentado en un sillón leyendo los diarios irritado a la hora del almuerzo el mismo sujeto se emparejó conmigo pidiendo dinero pero todos los días pregunté el doctor respondió mi madre está muriendo necesita medicinas no conozco a nadie bueno en el mundo sólo a usted le dice en cruceiros durante algunos días el sujeto desapareció un día a la hora del almuerzo estaba caminando cuando apareció súbitamente a mi lado el doctor mi madre murió sin parar y apresurando el paso respondí lo siento mucho alargó su zancada manteniéndose a mi lado y dijo murió intenté desembarazarme de él y comencé a andar rápidamente casi corriendo pero él corrió detrás de mí diciendo murió doctor murió murió extendiendo los dos brazos contraídos en una expectativa de esfuerzo como si fueran a colocar el ataúd de la madre sobre las palmas de sus manos por fin pareja de ante cuánto es con cinco mil cruceiros él enterraba a su madre no sé por qué saqué un talonario de cheques del bolsillo e hice allí de pie en la calle un cheque por aquella cantidad mis manos temblaban ahora basta le dije al día siguiente no salía a dar mi vuelta almorcé en la oficina fue un día terrible en que todo salía al revés algunos papeles no fueron encontrados en los archivos una importante competencia se perdió por una diferencia mínima un error en la planeación financiera exigió que nuevos y complejos cálculos presupuestarios tuvieran que ser elaborados en régimen de urgencia por la noche incluso con los tranquilizantes mal conseguí dormir por la mañana fui a la oficina y en cierta manera las cosas mejoraron un poco al mediodía salí a dar mi vuelta vi que el sujeto que me pedía dinero estaba en pie medio escondido en la esquina acechándome esperando que pasara di la vuelta y caminé en sentido contrario poco después oí el ruido de tacones de zapatos golpeando en la acera como si alguien estuviera corriendo detrás de mí apreté el paso sintiendo un ahogo en el corazón era como si estuviera siendo perseguido por alguien un sentimiento infantil de miedo contra el cual intenté luchar pero en ese instante él llegó a mi lado diciendo doctor doctor sin parar pregunté y ahora que manteniéndose a mi lado dijo doctor tiene usted que ayudarme no tengo a nadie en el mundo respondí con toda la autoridad que pude poner en la voz busca empleo dijo no sé hacer nada usted tiene que ayudarme corríamos por la calle tenía la impresión de que la gente nos observaba con extrañeza no tengo que ayudarlo de ninguna manera respondí tiene que hacerlo si no usted sabe lo que puede ocurrir y me agarró del brazo y me miró y por primera vez vi cómo era su rostro cínico vengativo mi corazón latía de nervios y de cansancio es la última vez dije parando y dándole dinero no sé cuánto pero no fue la última vez todos los días parecía repentinamente suplicante y amenazador caminando a mi lado arruinando mi salud diciendo es la última vez doctor pero nunca era mi presión subió más aún mi corazón estallaba sólo de pensar en él no quería ver más aquel sujeto qué culpa tenía yo de que él fuera pobre resolví dejar de trabajar un tiempo hablé con mis colegas de la dirección que estuvieron de acuerdo con mi ausencia por dos meses la primera semana fue difícil no es sencillo parar de repente de trabajar me sentía perdido sin saber qué hacer poco a poco me fui acostumbrando mi apetito aumentó empecé a dormir mejor y a fumar menos veía televisión leía dormía después del almuerzo y andaba el doble de lo que andaba antes sintiéndome óptimo estaba volviéndome un hombre tranquilo y pensando seriamente cambiar de vida dejar de trabajar tanto un día salí para mi paseo habitual cuando él el mendigo apareció inesperadamente diablos cómo descubrió mi dirección el doctor no me perdone su voz era de pena y resentimiento sólo lo tengo a usted en el mundo no vuelva a hacerme eso estoy necesitando algo de dinero esta es la última vez lo juro y arrimó su cuerpo muy cerca al mío mientras caminábamos y yo podía sentir su aliento ácido y podrido de hambriento era más alto que yo fuerte y amenazador fui en dirección de mi casa él acompañándome el rostro fijo vuelto hacia mí vigilándome curioso desconfiado implacable hasta que llegamos a mi casa le dije espera aquí cerré la puerta fui a mi cuarto volví abrí la puerta y al verme dijo no no haga eso doctor sólo lo tengo a usted en el mundo no acabó de hablar o si acabó no lo oí con el ruido del tiro cayó al suelo entonces vi que era un niño delgado con espinillas en el rostro y de una palidez tan grande que ni la sangre que fue cubriendo su faz conseguía esconder qué cuento muy bien muy bien escrito por este autor brasilero rubén fonseca me gustó mucho bueno espero que les haya gustado a ustedes también y mañana viernes vamos a terminar la semana con un nuevo cuento les mando un beso gigante y ya estamos ya cerca del fin de año bueno vamos vamos a seguir charlando al respecto y darnos el saludo correspondiente un beso enorme para todos